Hola, mi nombre es Enrique Chiz, soy artista plástico y muralista y quiero invitarlos el 5 de marzo a la American School, al festival, al Art Fest que vamos a tener aquí. Va a haber muchos artistas, actividades culturales, música en vivo, gastronomía, así que vengan con nosotros y disfruten el arte. Gracias por ver el video.